Yema y su bruto talento de pueblo 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 Max Morales, sax tenor Lenin Morales, sax alto, trombón y trompeta Fami Pantuela, en el trombón Pedro Sárate, voz y coros Berluta, Yadín, Salomé, Gusto, Cuba, voz y coros Y con ustedes el actor principal de esta historia El príncipe del sentimiento El hombre que canta con el corazón ¡Chema! 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 Si tu marido es celoso, dale canto de cangrejo, pa' ver si con lo caliente se le gritan los penderos. Arricórmela para arriba, arrricórmela para abajo, arrricórmela para arriba, arrricórmela para abajo, arrricórmela para abajo. Arricórmela para abajo, arrricórmela para abajo, arrricórmela para abajo. Arricórmela para abajo, arrricórmela para abajo, arrricórmela para abajo, arrricórmela para abajo. Arricórmela para abajo, arrricórmela para abajo, arrricórmela para abajo, arrricórmela para abajo, arrricórmela para abajo. A rinco me van para arriba, a rinco me van para abajo. ¡Eso, eso! ¡Y arriba los ángeles! ¡Bailen, ropa! ¡Bailen! Degrada el alma y el ritmo que te digo Tú sabes cuánto te quiero Toda la gente lo dice Y sabes que soy sincero Para mujeres bonitas Solo Oaxaca y Guerrero Arriesgúrmela para arriba Arriesgúrmela para abajo Arriesgúrmela para arriba Arriesgúrmela para abajo Arriesgúrmela vida mía Arriesgúrmela más abajo Arriesgúrmela vida mía Arriesgúrmela más abajo ¡Y qué bonito es lo bonito! ¡Y arriba los novios! ¡Los novios! ¡Los novios! ¡Los novios! ¡Los novios! ¡Los novios! ¡Los novios! ¡Y arriba los novios! ¡Los novios! ¡Los novios! ¡Los novios! ¡Los novios! ¡Gracias! Bonitas son las veredas Que se cruzan por donde ando Pero más me gustas tú Por eso te ando buscando No te pongas orgullosa Tan siquiera dime cuánto Vuela, vuela, voladora Vuela, vuela, voladora Vuela, vuela, voladora Parece que sí, parece que no Parece que sí, parece que no Me da un besito que no quiero ¡Baila al apóstomo! ¡Histos días! Es no partiendo, es no partiendo Échale concho, échale concho ¡Gracias! 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 ¡Sientes orgulloso! ¡Gracias! ¡Y arriba de la montaña de Guerrero! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y se llama el sonda turista para el novio! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 para los novios para Alfonso y Sofía mil felicidades compadre para las cotizadas para Jocelyn, para Estrella y Luz María nosotros vamos a pasar buenas noches, somos Chepes y Ruto, talento del pueblo esperando se estén divirtiendo se les estén paseando de lo mejor compadre ahí viene el novio ¿qué pasa el novio? ¿qué pasa? eso, vamos a patinar con más música para todos ustedes, para que sigan mañana está bonito, está bonito hay que disfrutar al máximo esta fiesta está, 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 pero de lujo compadre, con su mejor velocidad pero a ti, que hicimos esa y claro, es el saco de dinero para ti ajo de dedo de la cosa chica Chepes, grupo, talento del pueblo la capital de la Chepes es correcto compadre rápidamente los invitamos al baile los invitamos a la pista de eso venimos a hacerlos bailar recortando al canaco ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.